Estamos con David Bustamantela, muy buenos días... ...presentando un regalo cara para Navidades, bien estupendo y encima solidario. Estamos facilitando, facilitando para que no se coma en la cabeza la gente que quiere regalar... ...la verdad es que cuando llegaron a mí, Sonia Sierra, con todos los centros comerciales... ...junto a Manos Unidas, ¿no?, pues me llegaron con esta idea para poder colaborar... ...al principio me asusta, ¿no? Todas las cosas que no tengan que ver con cantar, digo, pero a ver, ¿cómo voy a hacer yo esto? La verdad es que salió, salió un pañuelo, salió algo que representa, pues bueno... ...lo importante que es para mí la música y lo más importante, ¿no? Estamos haciendo una labor que todo íntegramente va para Manos Unidas... ...una labor solidaria, una labor muy positiva para ayudar a la gente que realmente no tiene nada... ...así que muchísimas gracias a vosotros por venir aquí. David, el otro día estuvimos con Paula presentando la Navidad en Intimissimi... ...por cierto, guapísima, y nos dijo que ya estáis preparando las Navidades... ...y que evidentemente vosotros, como sois muy del norte, que os ponéis finos... ...que no dejáis títero con cabeza. Comer y beber en mi familia, o sea, ya no en el norte y en especial en mi familia... ...ahí no hay catarro, o sea, vamos con todo, a comer, a beber, a cantar, a bailar... ...a festejar, a estar reunidos, tenemos una familia muy grande y Paula también... ...y la verdad es que nos encanta juntarnos a todos y celebrarlo y festejarlo con los abuelos... ...los sobrinos, tíos, primos, hermanos, lo pasamos genial y esa es nuestra manera... ...eso es sagrado, ¿no? En Navidad siempre pasturas y Cantabria, nos repartimos unos días en un lado y otros días en otro. Porque has estado malito, has suspendido conciertos, te encuentras ya recuperado... Yo estuve cantando en el colisión el otro día además con un éxito impresionante... ...muchísimas gracias a la gente de Barcelona, un colisión hasta arriba, hasta la bandera... ...y fue muy bonito volver a cantar, volver a reencontrarme con el público... ...después de que pasé una neumonía, me afectó la garganta, realmente lo pasé bastante mal... ...después de un mes de descanso y un viaje maravilloso a Nueva York, se me curó... ...todo, se me pasaron todos los males y la verdad es que disfruté mucho y ya estamos... ...ahora tenemos una serie de conciertos, volver a retomar el de Gijón... ...precisamente que fue el que aplacé y nada, a descansar un poco, a trabajar otro tanto y ya está. En el viaje a Nueva York lo habéis aprovechado así para hacer algún regalito de estos de Navidad... ...porque te voy a contar una cosa, mira, nos decía Paula que tu hija, muy graciosa... ...y dice, mamá yo ya estoy circulando los regalos de Navidad, entonces coge el catálogo... ...me lo pido, me lo pido, me lo pido, ella dice que lo circula... ...coge un catálogo de juguetes y empieza a hacer redondelitos y dice, mamá ya lo he circulado. Circulando, dice ella, circuleando que lo va haciendo, es la primera vez que nos pide cosas... ...ahora con una edad que tiene, con cuatro años ya pide y ya disfruta de una manera diferente la Navidad... ...antes era demasiado pequeña y la verdad que estamos muy contentos, se vive todo genial... ...la Navidad es genial si hay niños. Se te calaba, va, es que tienes una carita hablando, hombre... Es que tengo una niña que es muy buena, que es mi vida, es la persona que más quiero en esta vida... ...lo es todo, una criatura así y además tengo que dar gracias todos los días a Dios. David, tú siempre has sido muy agradecido a todos tus seguidores, ¿qué les dirías a todas aquellas personas... ...que después de 11 años siguen a tu lado, fieles, durmiendo en la calle, pasando frío para poder verte, viajando? Lo primero que no sé es que no pasen frío, coño, en la calle no, sí yo se lo digo, que no hagan colas desde el día anterior... ...que se me da una pena del copón. Lo que quiero deciros ya en serio es, muchas gracias de verdad por confiar en mí, por quererme a mí personalmente... ...por admirar mi trabajo, por estar siempre, siempre ahí pendiente, tener cada momento en el día... ...yo lo veo, estamos a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, que la gente siempre tiene un momento en el día... ...en que piensa en ti y es de agradecer. Muchísimas gracias y yo seguiré trabajando por dar lo mejor de mí, por seguir sorprendiéndoos... ...y por acompañaros en vuestra vida, con mi música, de verdad que os quiero, muchísimas gracias familia. Hola amigos de Canal Gente, soy David Gustavante y quería desearos una feliz Navidad, próspero Año Nuevo... ...que seáis muy felices todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!